Nueva York, para enamorados, que van a las luces, quiero ver bailar a todo el público de Montez, Pequeña Vivi, Sabor Vlad y Pequeña Dianis, organización para los locos, después de sus 16, Duvalín, Primo del Silencio, Junior T.V.S. Damián, y él ha llegado, bien. Banda Locos del Puente Sur 16, y Amanda Tillano Calaverudo, Angelitos Locos de la Huerta y Miquilpa, Angelitos Sonidora Prada y Luquipotas, Pequeña Ava y Niña Mágica, El Loco, Inalcanzable Forever Chundaro Mix, Eregilos Cachuchillo, Benizomar, Yandeli, Bisael, Pachucos 13. Ya no puedo más, baby. Sonido Samuri del Futuro, Luquipotas, Star Inalcanzable, Panamá Vamoso Único, El Loco, El Loco, Pero sé que todavía me amas, lo veo esto, en tu linda mía. La Habana Unida Pechi, Pequeños del Carmen, Sureños 13, Fresno, Hidalgo. Niños Sin Dinero, Guerreros, Zapatos Viejos, La Manzana 3, Actopa. Primo de la 28, Niña Gaby, Niños de la Luz. Organización Lunático Chucky, Sé que no soy perfecto, Ceci Bocho, Shangra, Lunático. Y por eso hoy yo, Organización Pazas, Inglesita, Sabor Dino, Diablos Loco, Osiris, San José, Yassi, Niña Soninera, Chicos Malos, Reyes del Sabor, Familia Pérez, Silviquil, Conchito Sonagusa, Chiquita Eli, Diablos Loco, Masa El Blue, Los Reyes del Gafini, Sureños 13, Frente Vidalgo, Gasper Teco, Dari, Dien Miguel, Rocco Velas, Cochiloco, Los Lucas Bloss, La Mafia Record, Angelitos Sin Cielos, Santiago Tezondale. Las Malditas Zonas Rojas, Chunaros, Edgar, Beto, Cheque, Iván Chu. Niño Estás Sin Velo, Pablo, Dono, Chimbó, Coreano, John Angelito, Santiago Tezondale, Gracias. Ya no puedo más vivir así, solo pensando en ti, sé que tuve la culpa. Richa TV, como siempre presente, pero sé que todavía mirabas en tu linda mía. El que saca balcón a todos, como diría el chavo del ocho, sin querer queriendo. En lo lindo que viví, hola vez. En la mano caminábamos, Mariana, si a que te llamo. Con cariño, Lalito, Vatos Lobos, del Pueblo, Sur 16, Screen Tijuana, Tijuana. Perfecto, yo me orgullo, hoy lo dejo. Conilaxo, Balión, Guanajuato, Damian S.P.A. Borros 3, 12. Niños del Silencio, Rumberita, Latinos 18, Gérmenes. Perdóname, perdóname, mi amor. Bixianguala, César, Mayes, Chicos, Crazy. Deniso Morasi, Morros 3, 12. Barrio Panamá, activo en el Barrio Famoso Alán. Ammirados, sacrificados, lunáticos. Chamoy, Chamoy, Scari. Princesa, Scari, Escuadrón 699. Banos Locos en el Pueblo, Sur 16. Calaverudos. Todos los chunas, los mix, Díguez Sonidera. Banos Locos de Salita, Arturo, Durazgo. Ah, no puedo. Estatus, Panamero, Morros 3, 12. Estoy pensando en ti, sé que tuve la culpa cuando te tengo. Primo en Locos, Juanito. Pero sé, M.L.Five. Me amas. Bailarina de Plus Gamma, Miss Chihuahua. Mirada. Púper 13. Copeta de Santiago de Sonia. Sabes, todo funcionará. Chef, Pichico, Sescánano. Lléveno, Lucas. Cuéntanos, Juanito. Amigo, Pecaña, Vivi, su amor, Blady. Miri, Percho, amor, Fantasma. Es que lo desea de corazón. Estatus, Panamero, Mari Yastri. Perfecto. Y el orgullo, hoy lo. Bananas Locos. Unas, Yeso, Lucas, Edgar, Alexis. Va a pedir que me perdones. Isla Huaca. Chavito de la Cuato. Perdóname, mi amor. Es mi loco, muy loco. Luis, San Grisobal, Toluca. Porque van a Morros 3, 12. Quiris, Andrés, 14. Calaverudos, Club Diamante. Lunáticos, Tres Locos Atrevidos. Pato Chino, Junior, C, C. Angelito Sonidero, Lizbeth, amor, amor. Ovan Lupita, amor, Inalcanzable. Esquí, Tijuana. Le amo, Gaby, Elga. Chúntanos, Mix, amor, amor. Amor. La niña de la calle. Rayo, Ginny. Andy, Polo, niña, mágica. Y Kakari, Sandy. Amor, Yoba, sonido rayo mágico. No puedo más vivir así solo. Balú, Inalcanzable. Bando Locos del Pueblo, Sur 16. Helenita, Mari, Chucho, Coffin, loco. El día no te valoraba. ML5, presente. Todavía me amas. Lo veo esto. Chúntanos, Mix, niña sonidera. Niños del WEPA. Niña pintando. No es que esta vez. Todo funcionará. Atrevido. Tomárelo y vale. Niños de las puertas cuando. De la mano caminábamos. Cada vez. Ya decía que te amo. Sabes que lo desea de corazón. Saludos especial a Chiqui. Soy perfecto. Yo me orgullo. Y sus pestañas. Yes. Por eso hoy yo vengo. No te la van a mandar más. Que me perdon. Angelitos de la huerta. Angelitos loco. Sonidero, Vlad y Caguato. No me perdonan el amor. Enano, Chané, que va a perdonar. Zapa, Chavito de la huerta. Tres puntos muñecas de la dieciocho. Siempre mandamos a Poli, Sonidera, Yassi. Angelitos loco, pofos, niños de la luz, Arcángeles. Chicas guapas. Y él me desadicto.